Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo HTE, recordad que esta sección la lleváis totalmente vosotros y que el próximo personaje analizado, tanto de equipamiento como lo que hace el personaje, será, bueno, dependerá totalmente de vuestra decisión. Ahí en la cajita de comentarios podéis decirme qué personaje queréis que analice y el próximo HTE será el personaje que más likes tenga en los comentarios. Aparte, recordad que el apoyo en esta sección es importante porque en el momento en el que el vídeo llegue a 500 likes, al día siguiente se sube. Sí o sí, el próximo HTE sea del personaje que me pidáis. Así que vamos al lío con el HTE de esta Merlin, que también me lo habéis pedido muchísimo. El segundo personaje que más me habéis pedido era el nuevo Van, que entiendo que posiblemente sea el HTE de mañana, si es que apoyáis este vídeo, vaya. E insisto, recordad que en el momento en el vídeo llegue a 500 likes, al día siguiente se sube. Si no llega a 500 likes, no se sube. Ayer nuevo vídeo porque no llegó a 500 likes y también porque hicimos un directo de 12 horas y al fin y al cabo no había podido grabarlo. Pero bueno, insisto, análisis de personajes de esta Merlin, un personaje muy, pero que muy interesante, que a pesar de que su equipamiento es relativamente fácil de montar, porque no tiene muchísimo misterio, la cosa es que sus substats sí que tienen mucho misterio y que me ha gustado muchísimo la mecánica de este personaje. Como veis, no tengo el personaje, lo he estado investigando un poquito y me ha prestado la cuenta chugue. Así que muchas, muchas, muchas gracias, guapetón. Y sin más, vamos a empezar, vamos a darle caña a este HTE Atributo Strength, Atributo Fuerza y Raza Desconocida. Algo que me ha llamado totalmente la atención, sinceramente, pensaba que Merlin era humana, pero parece ser que no. El tema de las razas, de momento, solo he visto que se aprovechen con pasivas de algunos personajes. De que aumenta la raza de tal, de las hadas, un porcentaje de la vida, un porcentaje del ataque, un porcentaje de las stats básicas y ese tipo de cosas. No sé si en algún momento habrá alguna pasiva que aumente las estadísticas de una raza desconocida. No sé si lo habrá, pero de momento, pues bueno, si la hay, incluso ahora, desconozco totalmente su existencia. Pero bueno, de momento, raza desconocida tampoco es realmente importante, así que nos pasamos con lo siguiente. Antes de continuar con las habilidades, no sé si convertiré esto en una parte estándar de los análisis de personajes, porque creo que realmente no son importantes. Pero con este personaje me ha gustado mucho una cosa, que son las skins. Las skins de este personaje me parecen preciosas. Tendríamos esta de aquí, que creo que sí que es una que se ha comprado. Luego, la carta, por defecto, creo que es esta. Juraría que la carta por defecto sería esta. Pero tenemos por aquí un par de skins bastante chulas, que sería la de Mesera del Warhat, que está bastante chula. Y la de Docella Real, pero las skins de las armas de esta Merlin me parecen todas, todas, absolutamente todas, súper chulas. Tenemos aquí una bola de fuego, muy bonita. Tenemos aquí una bola runica, por así decir, una, no sé cómo lo llaman, orbe de la gran hechicera, también muy chula. Pero es que la que más me ha gustado, y ojo, que hay un montón, no había visto todas las que hay. Esta me ha encantado, que es un mini hawk. Me hace muchísima gracia las cosas como son. Luego teníamos por aquí un agujero negro, que mola un montonazo. Una bola de, un orbe de hielo. Por aquí una calavera, que no sé, me gustan muchísimo. Y por último una, esta creo que era la del PvP, no me acuerdo exactamente correcto. Esta era la del PvP. Muy chulas, gente. Es que las skins de esta Merlin me molan un montón. Y por otro lado, pues, no sé, mola mucho. ¿Esta qué es? ¿Esto qué la han puesto? No lo veo. Pendientes. Esos son los pendientes, no me había fijado. No sé, las skins de esta Merlin molan un montón, gente. Molan un montonazo. Muy chulas. Pero bueno, ya os digo, no sé si esto se convertirá en parte de la sección habitual. Si os mola, pues, podéis dejármelo en los comentarios. Pero bueno, sin más. Continuamos con las habilidades. La primera habilidad, o la venenosa, inflige un daño equivalente al 220% del ataque sobre un enemigo. Esta habilidad hace muchísimo, muchísimo daño. Y lo que es importante es que hace bastantes hits. Y luego veremos por qué. Pero bueno, vamos al lío con la siguiente habilidad. La habilidad en rango de plata, que es muy, pero que muy interesante. Esta carta para el PvP me parece una auténtica barbaridad, sobre todo si va acompañada de King. Me parece una carta muy bestia, os lo prometo. Pero bueno, inflige el daño equivalente a un 220, que no aumenta respecto al daño de la versión de bronce. Y aparte, deshabilita las habilidades de recuperación durante un turno. Esto es muy interesante, ya sabéis. Si le deshabilitamos las habilidades de recuperación a un King, no hace falta ni siquiera que lo petrifiquemos. Sí que es cierto que, obviamente, petrificarlo es más interesante, dado que así no puede tirar él su propia petrificación. Pero si le deshabilitamos las habilidades de curación, podemos incluso petrificar a otra unidad y que él no pueda quitárselo con su jardín de polen. Algo muy, pero que muy interesante. De hecho, para mí, las habilidades que hacen esto, me parecen, a día de hoy, de las más rotas para el PvP. Porque ya sabéis que todo el mundo lleva King y todo el mundo busca quitarse los stuns. Obviamente, no son tontos. Y esto va a hacer que no pueda hacerlo. Así que, habilidad de plata, muy pero que muy interesante. Por último, la habilidad de oro aumenta muchísimo el daño. Pero, insisto, renta muchísimo más tirar 2 de plata, incluso en turnos separados. Y aparte, la habilidad de oro, en lugar de ese daño de 220, haría 360. Y en lugar de un turno, duraría dos turnos este efecto. Que, ojo, también puedes tirárselo a un King y olvidarte de él durante un par de turnos porque no va a poder curar y hacer focus a otras unidades. Aunque, igualmente, ya sabéis, siempre recomiendo hacer focus a un King cuando estéis jugando PvP. Para mí es lo prioritario. Pero, bueno, como curiosidad, no entiendo por qué se llama Ola Venenosa. Porque quizá luego veamos las habilidades de esta verdeín porque son bastante espectaculares. No lo entiendo. O sea, no entiendo muy bien por qué se llama Ola Venenosa. Pero, bueno. Y nos pasamos directamente con la carta secundaria. El factor helado. Una carta que comparte mucha similitud con una carta SR que hay dentro del juego. Que sería el Gustav, el hermano de la Jerico. Que es una carta muy interesante para los demonios rojos. Ya sabéis que a los demonios rojos se les puede petrificar, se les puede stunear, se les puede congelar. Y tener una carta que en su rareza bronce es capaz de stunear a un rival es una auténtica gozada. La verdad es que, insisto, no tengo esta carta y tampoco tengo al Gustav subido. Pero en algún momento para los demonios rojos seguramente me cabe subiendo el Gustav por esta mecánica. Y es que, recordad, es como las petris. Simplemente la tienes que tirar al final del turno y el rival al siguiente turno no se va a poder mover. En el caso de que juguéis en el PvP, insisto, esta carta siempre a King. Para que no pueda tirar su jardín de polen y despetrificar, descongelar a sus aliados. Porque si no sería una completa estupidez. Imaginaos, le pegas a otro rival la congelación y King se la quita. Entonces, de verdad, siempre pegad a King cuando estoy jugando PvD. Pero bueno, la carta en bronce congela a un enemigo durante un turno. Ya estaría la congelación, como os mencionaba, es exactamente lo mismo que la petrificación. Hay que tirarla al final del turno o se rompe al final del turno o no golpear después a ese rival. Por otro lado, la carta en plata pasaría de, aparte de congelar, hacer un poquito de daño. Enflige un 80% de daño adicional. Ya estaría. Es un daño muy irrisorio. De hecho, sigo pensando que aunque no haga daño, tirar las congelaciones de bronce sigue siendo mil veces mejor. En alguna situación se os va a juntar, pero bueno, es lo que no se puede evitar. Y aparte de eso, pues no aumenta la duración de los turnos. Si aumentase la duración de los turnos a dos, obviamente sí que recomendaría tirar la carta plata. Pero yo creo que por ese 80% de daño adicional no es recomendable tirar esta carta de plata. Y por último, la carta de oro sí que aumenta muchísimo el daño. De hecho, hace mucho más daño que tirar dos cartas de plata seguidas. Que esto es algo no muy habitual. En este caso, con la carta de oro, hacemos un 200% del daño adicional. Aparte de congelar durante dos turnos. Aquí sí que se nota. Sí que pienso que si la carta plata congelase dos turnos, esta carta estaría rotísima. Así que supongo que lo agradezco. Pero bueno, factor helado. Esta sería su segunda carta. Y nos vamos directamente con la ultimate. Rayo Exterminador. Por inflación de daño equivalente al 540% del ataque sobre un enemigo. Además de eso, va a deshabilitar todas las habilidades ofensivas durante dos turnos. A mí esta carta me encanta porque es capaz de eliminar todas las habilidades de los rivales. Bueno, todas no, obviamente. Las cartas ofensivas, recordad que son estas de aquí. Las cartas de la cartita de ataque. Entonces está muy, pero que muy, pero que muy bien este tipo de carta. Porque deshabilita habilidades ofensivas. Y también eres capaz de deshabilitar habilidades de recuperación. Entonces puedes hacer que un rival no pueda tirar prácticamente ninguna carta. Si obviamente conoces bien las características del rival. Las cartas del rival. Y sabes que son las cartas que puede tirar. Entonces es muy, pero que muy interesante. Vas a desactivarlas durante dos turnos. Entonces ese rival no va a poder pegar durante dos turnos. Insisto. Siempre que haya un King en el equipo rival o un King. Inserte King. Inserte una carta que sea capaz de quitar desventajas. Siempre que hacéis de focus a esa carta. Siempre pongo el ejemplo de King. Porque es el que todo el mundo utiliza. Y la carta que creo que todo el mundo tiene en mente. Cuando sabemos que puede quitar las desventajas. Pero bueno. Muy, muy, muy interesante la ultimate. Muchísimo daño. Y por último tendríamos ataque combinado. Tornado sesgador. Que lo hace con Arturo. Que hace infligir un daño equivalente al 630% por tu ataque. A un enemigo. Y deshabilita las habilidades ofensivas durante dos turnos. Este Arturo puede ser tanto el 5 estrellas. El SSR, perdón. Como el SR. Cualquiera de los dos. Sirve para tirar la ultimate conjunta de este personaje. Y se me había olvidado completamente. Vamos a añadir también lo que es la animación de la ultimate. Que dije que iba a convertir esto en parte de la sección. De ver por lo menos las ultimates de los personajes. Así que vamos a verlas. Y también voy a deciros que por qué no entiendo que esto se llame una ola venenosa. No sé. No lo entiendo muy bien. Porque a ver. No tiene un color muy venenoso. Podría haber sido verde. Y habría sido un color más venenoso. Pero bueno. Supongo que lo puedo llegar a entender. Aquí tendríamos la congelación de la Merlin. Y por último vamos a ver con las ultimates. El rayo desintegrador. Se llama. Ya ni me acuerdo la verdad. Mola un montón. Es que no sé. Las animaciones de Stark. Muy chula. Muy 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 chula. Y aquí tenemos la ultimate conjunta con Arturo. Muy OP. No sé. De las ultimates más bonitas que he visto dentro del juego. Y por último nos vamos con la pasiva. Que es lo que hace interesante a esta carta. En el sentido de que puedes hacer que la build des de una forma distinta. Así que vamos al lío. Y vamos con la pasiva. Aumento de potencia demoníaca. Aumenta un 10% la perforación. Por barra de medidor. De movimiento definitivo. Es decir. Cuantas más orbes de ultimate. Más va a aumentar la perforación. En el caso de que tengas la ultimate totalmente cargada. Que sería tener los 5 orbes. Pasaría de tener en vez de un lugar un 50%. Que sería lo básico. Aparte tendríamos un 50% adicional. Es decir. Tendríamos un 100% extra de perforación. ¿Qué es lo que hace la perforación gente? Pues mira. El otro día me di cuenta de que aquí. Bueno me di cuenta. Me lo dijeron. No os voy a mentir. De que aquí. Cuando abrís las stats. Las sub stats. Hay una preguntita. Que te explica medianamente. Que es lo que hacen algunas de las características de los personajes. Hay algunas de ellas que sigo pensando que no están bien explicadas. Pero la perforación está bastante bien explicada. Valor que inflige una cantidad de daño fijo adicional. Equivalente a una parte del daño infligido. Y como os mencionaba. En esta carta. Esta característica es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto inflige varios hits. Entonces vas a hacer mucho daño. Parezca que no. Yo creo que el hecho de que golpees con varios hits. Es significativo. ¿Por qué? Porque cada hit golpea con un daño X. Y ese daño X va a recibir un daño extra. Por la perforación. No sé si funciona así. Insisto. No he podido comprobarlo. Porque son cartas que no tengo. Me encantaría comprobarlo. Pero al recibir varios hits. La perforación. Entiendo que actúa varias veces. Haciendo que cada uno de esos hits. Inflija un daño fijo adicional extra. En función de tu porcentaje de perforación. Que insisto. Cuantos más orbes de ultimates tengáis. Pues más estadística de perforación vais a tener. Y esto es lo que hace que a este personaje se le buildee de una forma distinta. Por otro lado. Creo que no hay ningún tipo de duda. El set de Merlin. Es ataque y defensa. Creo que no se le puede poner ninguna otra cosa. Cuatro piezas de ataque. Para tener un 20% más de ataque. Y dos piezas de defensa. Si hubiese un set de perforación. Que no lo hay. Pues quizá. Sí que rentaría ponerle un set de perforación. Pero como sabréis. No hay ningún tipo de set de perforación. Pero sí hay subestats. Así que nos pasamos con las subestats. Del rango de ataque. De las primeras estadísticas. Es decir. De brazales y de anillo. Y nos pasamos directamente a estas. Me ha dicho Chubui. Que aún no la tiene equipada perfecta. Porque obviamente hay que ponerle perforación. Me lo ha dicho. De hecho le he preguntado. ¿No recomiendas ponerle perforación? Me lo ha dicho. Sí, sí. Pero de momento aún no se la ha puesto. Porque no he tenido tiempo. He priorizado ponerle a otros personajes. Pero bueno. Como sabréis. Aquí tenemos las estadísticas. De las subestats de ataque. Y si damos a la upita. Tenemos aumento de ataque. Tasa de perforación. Probabilidad de crítico. Y daño crítico. Probabilidad de crítico. Y daño crítico. Yo creo que lo vamos a olvidar totalmente. Aunque un poquito de probabilidad de crítico. No creo que le fuese absolutamente nada mal. Pero bueno. Creo que no hace falta. Ni muchísimo menos. Y en lugar de ponerle ataque. Yo lo que le pondría sí o sí. Estasa de perforación. Para aprovechar al máximo su pasiva. Sí que es cierto. Que en el momento que esta carta tiene su ultimate. Pues desaprovechas muchísimo su pasiva. Y todas estas características. Pero bueno. En el momento vuelvas a tirar una habilidad. Tendrás de nuevo esa pasiva activa. Aunque sea con un porcentaje bastante bajo. Y está bastante bien. Está muy. Pero que muy. Pero que muy bien. Poder meterle perforación a esta carta. Quizá le pondría. Un poquito de perforación. Es que no sé si la build daría full perforación. O le pondría algunas sub stats variadas. Por así decir. Para que este personaje tenga. También un poquito más de porcentaje de daño de ataque. Quizá una de daño crítico. Al máximo. Al 4,5%. Para yo que sé. Para ver si tienes suerte. Y te suelta de vez en cuando algún crítico. Y haces muchísimo más daño. Pero yo creo que lo óptimo sería. Full perforación. Con quizá una o dos de ataque. O una de ataque. Una de porcentaje de crítico. Y otra. Y todas las demás de perforación. Yo creo que tres de perforación siempre van a estar. Y luego la opción está en. Si ponerle dos de ataque. O uno de ataque. Y una de probabilidad de crítico. Por los loles. Sí que no recomiendo mucho. Poner probabilidad de crítico random. Porque por lo más general. 4,5 extra de probabilidad de crítico. Tampoco es la gran cosa. Pero bueno. También hay que tener en cuenta. Que aquí. Cuando podamos hacer awaken. A los ítems SSR. En algún momento. Vamos a poder. Poner también aquí. Más probabilidad de crítico. Más probabilidad de ataque. Más daño de perforación. Entonces. Bueno. Podemos aumentar bastante más. Aunque aquí. Repartamos un poquito más las stats. Pero bueno. Muy pero muy interesante. Ya os digo. Full daño. Full perforación. Al menos. Tres subestats de perforación. Yo recomiendo. Y luego lo demás. Pues es un poco freestyle. Podéis incluso ponerle las cinco subestats de perforación. Pero. Quizá yo lo aumentaría un poquito. Por lo menos el daño de ataque. Pero bueno. Nos pasamos con las subestats de defensa. Como siempre aquí. Situacionales. Ya os lo he dicho más veces. Lo que recomiendo es aumento de defensa. Y ya estaría. Ya me he puesto un poquito más con las. Con lo que viene a ser la resistencia. Y todo lo demás. Que esto es algo que. Insisto. Desconocía. Que lo ponía por aquí. La resistencia es el valor fijo de defensa. Contra una parte del daño recibido. Es decir. Una parte del daño recibido. Siempre lo vas a. Por así decir. Tanquear. Lo cual está bastante bien. Entonces. Aumentarte la resistencia. Siempre va a estar bien. Al igual que aumentarte la defensa. Pero yo creo que. La defensa es uno estándar. Y siempre va a funcionar. Y luego todo lo demás. La resistencia crítica. La defensa crítica. Es uno de los valores. Que creo que explican bastante mal. Valor que reduce la probabilidad. De golpe crítico recibido. Que esto sí que está bastante bien. Y luego. Valor que reduce el daño. Por golpe crítico. De un ataque recibido. Insisto. Es más o menos lo mismo. Tienes. Con esto. Tienes una probabilidad menor. De que te metan un crítico. Y con esto. El daño. Que te metan del crítico. Va a ser menor. Pero bueno. De nuevo. Si no hay un meta de personajes. Que metan mucho crítico. Pues creo que lo estándar. Sería la defensa y la resistencia. Bajo mi punto de vista. Lo mejor. Siempre va a ser la defensa. Y por último. Nos pasamos con las estadísticas de vida. Que aquí prácticamente siempre. Va a ser la de vida. Ya estaría. Es que. Muy pocas veces. Aquí vamos a poner algo distinto. A vida. A no ser que sea un personaje. Dedicado a curar. O a no ser que tenga un personaje. Que con sus habilidades pasivas. Tenga robo de vida. Y lo puedas potenciar de esta manera. Pero para mí. Siempre lo mejor. Va a ser ponerle estadísticas de vida. En porcentaje de vida. En estas sub stats. Y ya estaría. No mucho más. No creo que sea importante. Meterle otro tipo de cartas. Regeneración y recuperación. Ni de broma. Quizá algo de robo de vida. Por trolear. Pero. Yo creo que lo mejor sería. De hecho. Estas sub stats. No me parecen nada mal. Algo de robo de vida. Quizá quitarle este también. Y ponerle aquí más vida. Pero yo creo que estas sub stats. Están bastante bien. No creo que le vea nada mal. Un poquito de robo de vida. Por los loles. Pero bueno gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que os haya servido. Ya sabéis que podéis apoyar los vídeos. Con un pedazo de like. Insisto. En el momento de este vídeo. Llega a 500 likes. El día siguiente. Se subiría el próximo HT. Que en los comentarios. Podéis decidir. Cuál va a ser. El anterior. Que más votado fue. Aparte de esta Merlin. Fue el Van Verde. Que por fin. Podría hacer un HT en mi cuenta. Así que. Vosotros decidiréis. Espero que os haya gustado muchísimo. Este vídeo. Y nada más. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!